Así es como se ve la bahía a esta hora de la mañana. Después de la limpieza que ejecutaron, miren lo que hay ahora. Se sigue la actitud de estos desadaptados que viven en sus embarcaciones. Toda la bahía, todo el lago acá, cerca de la playa, con plásticos en flotación, como de papel picado, plásticos de colores. Tengo pura cantidades en esta parte que el mar ha varado. Pero esto es producto de estos desadaptados que viven en esta población flotante, de lanchas, que la de Capi no pone orden. Vamos a ver hasta cuándo. Ojalá que ahora que hay marchas contra la corrupción, estos señores se pongan a derecho y no permitan que siga sucediendo esto. Y es tiempo de asentarle la mano a esos desadaptados que viven en esa población flotante de lanchas. Por la cantidad ya ustedes se pueden imaginar. Uno por persona. Todos los desechos fisiológicos al mar. Su basura al mar. Y esta playa que puede haber sido, o que podría ser, cuando menos limpia y con las aguas no contaminadas. Es un remanso para poderse alguno relajar y para poderse bañar. Aparte también de los pescadores artesanales que hacen uso de esta playa y que por nada limpian, observen. Trabajan en condiciones no correctas y contaminan. Aquí está. Esta grabación habla por sí sola. Aparte, si pudiese captar el mal olor que despide esta porción de playa, sería una gran cosa para que el mundo sepa hasta qué punto esos agresores siguen contaminando y matando la biodiversidad. Y a la población por su efecto contaminante de sus residuos biológicos y fisiológicos que echan al mar. Para ojos y oídos de mi ciudad. Gracias.